¿Vas a presentar algún examen extraordinario? Para empezar, debes validar tu usuario y contraseña en la plataforma del sitio educativo Acatlán, que es el espacio en donde se aplicarán los extraordinarios en línea. La validación es un proceso que sirve para asegurar que tu nombre quede registrado en el CEA. Para ello, solo debes ingresar a la página cea.acatlán.unam.mx y dar de alta tu usuario y contraseña. Tu usuario es tu número de cuenta sin espacios ni guiones, y tu contraseña es tu fecha de nacimiento en el formato año en 4 dígitos, mes en 2 dígitos y día en 2 dígitos también. Cuando ingreses, por seguridad te recomendamos cambiar tu contraseña. Si en el semestre anterior la cambiaste, no es necesario hacerlo nuevamente. Debes validar estos datos durante este periodo. En este proceso, aún no verás tus exámenes en la plataforma. El siguiente paso será que te inscribas al examen en la página de la Unidad de Administración Escolar de la FESA Catlán. Recuerda, los exámenes serán en línea, así que revisa con atención todas las indicaciones que se recomiendan para realizarlos sin contratiempos. Gracias por ver el video.